El Ejército Mexicano decomisó un cargamento de granadas y 27 armas, junto con vehículos blindados en operativos diversos de 10 municipios de Michoacán. Tras recorridos realizados en Uruapan, Zitácuaro, Marabatío, Tacámbaro, Tocumbo, Charo, La Piedad, Zaguayo, Turicato y Jungapeo, El personal militar aseguró 20 granadas, un fusil Barrett calibre 50, 17 fusiles AR-15, 5 fusiles AK-47, 3 armas cortas, 438 cargadores, 6.338 cartuchos, 6 vehículos entre los que destacan 2 camionetas blindadas, 782 kilos de marihuana en greña y 2 civiles. También decomisaron chalecos, pantalones tácticos, teléfonos celulares y playeras. Todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.